Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos como ponerle un interruptor al ventilador del carro. Este procedimiento que vamos a hacer a continuación es el más sencillo que hay para ponerle el ventilador al auto directo. Consiste en poner un interruptor de un paso conectado a dos cables, mismos que van a ir conectados a las terminales 30 y 87 del relevador del ventilador de enfriamiento. ¿Cuál es el ventilador de enfriamiento? Es el que va pegado al radiador. Este procedimiento lo vamos a realizar cuando el auto se calienta. Nos bajamos del auto antes de que se caliente más. Entonces abrimos el cofre y al revisar vemos que el ventilador no se accionó. Entonces, para hacer este procedimiento debemos tener algunas precauciones porque nosotros vamos a utilizar el ventilador de forma manual. Entonces, ¿qué necesitas saber? El conocimiento básico que debes de tener es que sepas cómo se acciona el ventilador. Aquí tenemos el indicador de temperatura. C es frío y H es muy caliente. Hasta acá ya está quemándose el motor. Enciendes tu auto y conforme van pasando los minutos, este indicador va subiendo. Su temperatura de trabajo normal es cuando llega aquí entre estos dos puntos. Cuando llega ahí, quiere decir que ya el motor ya está caliente, ya está en temperatura. Si empieza a subir un poco más, cuando empieza a subir un poquito más es cuando vas a encender tu ventilador y ya lo, al encenderlo, se va a controlar la temperatura y va a bajar a la mitad o poquito menos y ya lo vas a apagar. Tú debes de estarlo encendiendo y apagando. ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento normal de un ventilador. Es de forma intermitente. Si tú dejas siempre encendido el ventilador, se va a desgastar más rápido y vas a tenerlo que cambiar. O la otra también, la otra consecuencia es que trabajas con el motor en frío y vas a gastar más gasolina. Debes de usarlo así como te estoy diciendo. Su temperatura normal, lo enciendes, llega a la mitad, eso es normal. Sube un poquito, prendes tu ventilador, ya se controló poquito, ya apagas. Y otra vez, cuando ves que va subiendo lo prendes y cuando ya bajó lo apagas. Vas a estarlo prendiéndolo y apagándolo. Entonces, una vez explicado esto, ya podemos ver cómo vamos a conectar este switch. Bueno, ya estando aquí en el auto, en la caja de fusibles, vamos a identificar cuál es el relevador que vamos a necesitar. Aquí en mi caso aparece como ventilador del radiador, pero en otros autos aparece como fan relay o blower relay. Aquí deben de tener cuidado porque ahí está el ventilador del radiador y está el ventilador del aire acondicionado. Son dos diferentes. El ventilador del aire acondicionado normalmente te aparece como blower motor y los demás te aparecen como fan relay o blower relay. Así, entonces, yo ya tengo identificado que es este. Entonces vamos a quitar la tapa y este es mi relevador. Aquí ya tengo conectado lo que les digo. Pero se los voy a explicar. Aquí tengo el switch. Este viene siendo el switch o interruptor de un paso. Nada más es posición encendido y apagado. Aquí se conecta este interruptor a lo que vienen siendo dos cables. Aquí salen los dos cables. Salen los dos, suben y llegan aquí a lo que viene siendo este. Este es nuestro relevador del ventilador, del radiador. Entonces, aquí como vemos, tenemos que ya están en las dos terminales. Esta de aquí es la 30 y esta es la 87. Si tú, si tú, tu relevador es del cuadrado, igual vas a quitar tu relevador y lo vas a meter los cablecitos en los orificios del 30 y el 87. Entonces, conectamos el relevador. Ya vimos cómo está conectado. Entonces, vamos a conectar bien porque... Bueno, entonces ya vieron cómo está conectado. Lo que voy a hacer es conectarlo nada más, ponerlo, para no consumirles mucho tiempo. Bueno, pues ahí ya lo puse. Quedó exactamente las mismas terminales. Aquí vamos a... Vamos a ver el... Vamos a accionar el switch y vamos a ver el ventilador. Entonces... Ahí está. Encendido. Apagado. Entonces, como vieron, lo único que hicimos fue... Fue adaptarle, como quien dice, un switch a lo que viene siendo... El relevador de refrigeración del radiador. Aquí no hay peligro de que se queme absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando al circuito de refrigeración. Y este circuito ya tiene... Su fusible y su relevador, que es este de protección. Entonces, no hay absolutamente ningún riesgo. Nada más conecten las terminales en donde... En donde les estoy indicando. Y tan tan. La terminal 30 es de corriente. Y lo único que hacemos es pasar la corriente de la terminal 30, que es directa. A lo que viene siendo la terminal 87. Que es la corriente del... Del... Del ventilador. Entonces... Eso sería todo. Por mi parte... Nos vemos hasta otro video. Bueno, y si llegaste hasta esta parte del video, para instalarlo, lo que vamos a hacer es pasarlo, por lo que viene siendo la cabina. Ahí sí, si se fijan, hay como un agujero. Vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Aquí ya tengo un circuito. El cableado pasa exactamente por aquí. Si no tienes un orificio tú por aquí. Lo puedes pasar por donde está la barra de dirección del volante. Siempre queda como una esponja por ahí. Y por ahí pueden... Pueden pasarlo... Pueden pasar el cable. Entonces... Una vez que pasas tu cable hasta este lado. Lo que vas a hacer es... Lo que vas a hacer es... Hacer un... Un... Un orificio. Y vas a poner el... El... Que viene siendo el... El switch. Aquí. Se va a atornillar y ya. Es todo. Entonces ya de aquí lo vas a... A encender y apagar a la hora que... Que te lo pida la temperatura. Y... Eso sería todo. Eso sería todo. ¡Gracias!